Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Matanza, integrando a todas las carreras que tiene el departamento. Hoy es un placer para mí estar con la gente de Trabajo Social para hablar de un tema muy importante que nos atraviesa a todos como personas, más allá de nuestros queridos estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social, que sin duda será valiosísimo para su campo profesional a futuro, pero sin duda es un programa que nos va a tocar a cada uno de nosotros alguna vivencia, experiencia propia o de un amigo o de un familiar. Así que muy importante que estén hoy prendidos al aire de la regula 89.1 en cualquier parte del mundo donde estén, www.fm891.com.ar, allí pones play y nos escuchás en vivo en cualquier parte del mundo donde estés o si no te bajás la app de la radio de la universidad a tus dispositivos móviles para que siempre vaya con vos donde estés. Si no, en nuestro canal de YouTube después nos buscás como Conversaciones Integradas Umlan y allí tenés acceso a todo el ciclo, 2024 a los ciclos anteriores y sobre todo tenés acceso a material, si la temática ha sido de tu interés, podés descargarlo, libre de derechos. Así que allí estamos para que estés con nosotros donde estés. Como siempre digo, integrados lo haces vos que estás del otro lado, así que nos podés, como hace ya 13 años, seguir dejando tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, nos buscan como Integrados RU y en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Umlan. Gracias a todo el equipo como siempre de Integrados y Conversaciones Integradas, Dayana García y Agustina Godoy en la producción, Maximiliano Grandoli en la puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre es Florencia Romano. Dicho todo esto, agradecemos como siempre a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio y a nuestro querido Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a todos sus directivos y coordinadores que como siempre hacen este programa junto a nosotros. Ahora sí vamos a presentar a Federico Campos, licenciado en Trabajo Social y licenciado en Comunicación Social con diplomatura en ESI y formación en Gestión en Discapacidades, docente y coordinador de la Licenciatura de Trabajo Social en nuestra universidad. Federico, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Florencia, un saludo enorme también a quienes nos van a acompañar en este programa y la verdad que es una temática muy interesante para conversar. Gracias. Por favor, el placer es nuestro. Recibimos a Francisca Padilla Pino desde Chile. Es trabajadora social por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como coordinadora de proyectos del programa Comunidades Compasivas en Fundación Rafa, un modelo integral de atención a pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, integrado al sistema sanitario que presta asistencia psicológica, social, espiritual y comunitaria a pacientes con necesidades paliativas y a sus familiares cuidadores. Ha trabajado en investigación en la Facultad de Medicina Paliativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en una investigación FONIS de insuficiencia cardíaca y ha sido ayudante del curso de trabajo social en la misma institución. Es autora de varios artículos y es un placer. Francisca, que estés con nosotros hoy. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación a participar en este programa. El placer es nuestro. Desde España recibimos a Nuria de Lálamo Gómez. Es profesora contratada doctora del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social. Investigadora titular del Instituto de Iberoamérica. Diplomada en Trabajo Social y licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca y diplomada en Familia y Sociedad por la Universidad Nacional Autónoma de México. experta y máster en inmigración y extranjería por la Universidad Europea de Madrid y el Consejo General de la Abogacía. Es autora de diferentes artículos, entre ellos Cáncer, Discapacidad y Dependencia, la importancia de las redes de apoyo en el paciente con cáncer, perspectiva desde el trabajo social sanitario y hoy va a estar hablando de todos estos temas con nosotros. Nuria, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenos días para ustedes. Para mí casi buenas noches ya. Muchísimas gracias por la invitación, de participar y de conocerles. Aprovecho, Nuria, para agradecerles a todos que hayamos encontrado allí un punto común en nuestras diferentes latitudes para poder estar haciendo este programa hoy. Así que un agradecimiento muy especial a todos y a cada uno de ustedes. Desde Ecuador recibimos a Xiomara Peraza de Aparicio. Es doctora en Ciencias de la Educación, doctora en Desarrollo Social, magíster en Educación, Convención en Planificación Educativa, especialista en Medicina General de Familia, licenciada en Optometría, médico cirujano y docente de la carrera de Enfermería de la Universidad Metropolitana de Ecuador. Es coautora de diversos artículos, entre ellos Cuidados Paliativos y Duelos, acompañando a pacientes y familias en enfermedades catastróficas. Xiomara, un placer recibirte. Bienvenida. De verdad que para mí también es un placer compartir con ustedes y formar parte de este equipo multidisciplinario. Muchas gracias Xiomara, gracias a todos y a cada uno. Federico, como decía al comienzo, un tema muy importante del programa de hoy, no solo para nuestros futuros licenciados en trabajo social, que sin duda van a encontrar puntos de encuentro, seguramente con lo que han leído en las teorías y demás, y sobre todo con la expectativa que tienen al salir al campo profesional muy prontamente muchos de ellos, pero también muy importante para la vida de cada uno de nosotros el programa de hoy, y para sin duda poder tener y llevarnos hoy muchas más herramientas al momento de tener que atravesar o tener que acompañar a alguien que esté en estas situaciones. Así que súper importante el programa de hoy. Sin dudas, Flor. Es importante destacar que en nuestro país, en Argentina, está la ley 27.678, que fue promulgada en julio de 2022 y reglamentada en 2023. Los cuidados paliativos, como para un poco organizar un poco, es un modelo de atención, priorizamos obviamente atención centrada en la persona, que promueve la mejora de la calidad de vida de pacientes y también de las familias que se encuentran atravesando problemáticas asociadas a enfermedades que amenazan o limitan la vida. ¿Qué son estas enfermedades? Aquellas en las que existe algún tipo de riesgo de muerte. ¿A través de qué? De prevención, de alivio del sufrimiento, por medio de la intervención temprana, evaluación, tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales. ¿Qué tiene que hacer un trabajador social, que lo trabajamos mucho en diversas materias en nuestra universidad, acá en La Matanza? Es promover autonomía, no solo como capacidad, sino también autonomía como derecho, a que se garantice que se va a trabajar este proceso, este tratamiento médico, si lo fuere, en compañía, en conjunto con el paciente, con la persona, y no va a ser solo basada en lo que diga el profesional. Después podemos establecer, más adelante, si nos da el tiempo, diferentes paradigmas y lo que rompe este nuevo paradigma. También reafirmar la importancia de la vida, considerando la muerte como parte de ese proceso, establecer una estrategia o diversas estrategias que no aceleren la llegada de la muerte, ni tampoco la posponga artificialmente, ¿no? Eso también, trabajar sobre eso. Y también proporcionar el alivio del dolor, como decíamos, y de otros síntomas, integrar aspectos psicológicos, esto de trabajar interdisciplinariamente, psicológicos, sociales, obviamente médicos, espirituales, y ofrecer a las familias, tanto a las familias como al paciente, un sistema de apoyo para llevar la vida lo más activa posible hasta que sobrevenga la muerte, ¿no? Ver todo ese proceso, ese acompañamiento, porque se modifican dinámicas familiares y siempre es importante acompañar en todo momento esos procesos. Sí, gracias Federico por poner estas primeras acercamientos, estas primeras definiciones acerca de lo que se entiende por cuidados paliativos. Recién estamos arrancando, así que te doy la bienvenida, Blanca Paulina Cárdenas Carrera, desde México, candidata a doctora en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster y licenciada en trabajo social por esa universidad, donde además ejerce como profesora de la asignatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Sus líneas de investigación tienen que ver con el proceso de duelo, la educación y el trabajo. Es autora de diferentes artículos y capítulos de libro, así que es un placer, Blanca, que estés con nosotros hoy. Bienvenida. Pues nos integramos con mucho gusto a aportar. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer. Muchísimas gracias por estar en el día de hoy. Bueno, Federico ahí definía, bueno, un poco el contexto de esta ley reglamentada hace muy poquito, en el 2023 en nuestro país, en la Argentina, pero daba algunas definiciones acerca de lo que son los cuidados paliativos, de qué estamos hablando cuando hablamos de este tema, ¿no? Y también tener en cuenta el trabajo multidisciplinar, que me parece que es una de las cosas fundamentales y que ya lo rescataban allí en los comienzos, ¿no? Es mirar el cuadro de una manera integral, como somos como personas, ¿no? Atravesados por un montón de espacios. Nuria, quería aprovechar estas primeras intervenciones, entonces, para hablar también de la importancia del acompañamiento, no solo al paciente que es el que está atravesando el cuadro, la dolencia, el que pone el cuerpo, sino también de poner hincapié en esto, en la familia que acompaña y en cómo se modifica, decía Federico, todo el núcleo familiar de una persona que está, en este momento, atravesando una enfermedad grave o que pone en riesgo su vida. Efectivamente, Flor. Yo quiero apuntar, antes de intervenir en este sentido, que en la formación de los futuros trabajadores sociales en nuestra facultad, siempre les reiteramos la importancia que hay, la importancia de la intervención en crisis y la atención al duelo. Cuando les imparto docencia en el segundo curso, es como el tercer semestre, siempre les digo que cuando hagan las prácticas profesionales se acordarán fundamentalmente del modelo de intervención en crisis y de la atención al duelo, porque, como muy bien comentabas, Flor, la atención al duelo no es únicamente del enfermo, que es el que pierde la salud, y entendiendo el proceso de duelo como un proceso de pérdida de algo significativo, sino que la familia vive un proceso de duelo diferente y cómo la influencia, la desestabilización familiar y la desestabilización de todos los sistemas que conectan a la familia se convierte en un duelo en sí mismo. Entonces, yo creo que hay que entender que el duelo no es únicamente el proceso por el que pasamos cuando perdemos a una persona, es que el duelo también se pasa con la pérdida de la salud. El duelo de un enfermo empieza en el momento que tiene un diagnóstico. La pérdida de algo significativo como la salud ya en sí misma conlleva un proceso de duelo. Entonces, sí, como además estábamos comentando antes de comenzar la sesión, es importantísima la perspectiva multidisciplinar. Cada uno de los profesionales que trabaja en un equipo multidisciplinar tiene una visión única y complementaria a lo que hacemos el resto. Pero sí, efectivamente, hay que acercarse a los procesos de duelo desde una perspectiva mucho más amplia que no únicamente la pérdida de una persona significativa. La pérdida de la salud es un proceso de duelo en sí mismo. Totalmente, ¿no? Porque uno empieza también desde esos primeros espacios acompañando y como familia también a ir duelando algo que ya no es. ...en equipo en este caso es fundamental. En el sentido de que por lo menos el profesional de enfermería dentro del equipo es la persona que pasa muchísimo tiempo en esa atención directa al paciente y que cuenta con un corpus teórico de enfermeras, de profesionales, de teorizantes, como por ejemplo, Katherine Colcava, que habla de la teoría del confort, que dice que no solamente es el confort físico, sino que es ese confort espiritual. Tenemos dentro de otros teorizantes, tenemos a Rulan Amor, que son las personas que hablan del final tranquilo de la vida. Entonces encontramos ahí cómo ellos buscan llevar esa parte de esa paz espiritual, partiendo, como decía el profesor Campos, de uno de los manejos principales, es el manejo del dolor. El paciente desde los cuidados paliativos que tiene controlado el dolor tiene una mejor posibilidad de establecer mejor comunicación y lograr hacer esa proyección, introyectar ese, o sea, entender su proceso y hacerlo entender también a la familia. Entonces aquí es donde el equipo, enfermería, trabajador social, nutricionista, psicología, hacemos los equipos integrados, ¿para qué? Para trabajar los procesos de forma grupal en la familia. ¿Por qué? Porque sabemos que la familia, y también va a depender muchas veces de la condición biopsicosocial del paciente, porque en estos casos de estas enfermedades terminales, pues sabemos que hay un solo camino y es que el paciente se va. Ahora, con la nueva introducción de la eutanasia, esto que recientemente tenemos acá en Ecuador, que se aprobó hace seis meses, creo, más o menos el tiempo que está, y la ley sobre los cuidados paliativos que se instaló, se aprobó hace un mes. Entonces, realmente, pues, dicta esas pautas y genera muchísimos conflictos para lograr qué hacer, cuidados paliativos, y cuando el paciente toma esa idea de la eutanasia, pues ya la situación cambia. Bueno, voy a tomar un poquito la palabra, incluyéndome en la temática que estamos abordando. Pues el duelo es una experiencia global que tiene diferentes manifestaciones físicas, biológicas, sociales, emocionales, y en estas manifestaciones es donde entramos nosotros, cada uno de nosotros con nuestro corpus disciplinar, metodológico. En el caso de trabajo social, un colega español, Valentín González, también dice que trabajo social interviene en dos niveles, en el nivel de asesoramiento y terapia. En el nivel de asesoramiento, pues, todas y todos los trabajadores sociales tendríamos que tener una información mínima o básica respecto al tema del duelo, de la tanatología, porque constantemente intervenimos y realizamos trabajos de investigación con personas en contexto de duelo. En cualquier área, en vivienda, en educación, en tema de migración, en el aspecto hospitalario, estamos interviniendo con personas en duelo. Entonces, en el tema de asesoramiento, desde nuestra formación, nuestra formación disciplinar en las universidades, deberíamos de estar fortaleciéndonos en el tema, desarrollando trabajos de intervención y de investigación, y hay otro nivel que también habla el colega Valentín González, que habla acerca del nivel de intervención terapéutico, el acompañamiento más directo con las personas, que es la experiencia que también yo ya he tenido. Yo, más que llamarle un acompañamiento terapéutico, le llamo un acompañamiento profesional y de seguimiento, porque el duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso por el que pasamos todos a partir de una pérdida significativa. Y la pérdida puede ser evolutiva, relacional, material, intrapersonal, relacional, por diferentes factores. Entonces, pues nuestra intervención ahí sí es muy directa, muy constante en cualquiera de los ámbitos en los cuales nos estamos desarrollando. Entonces, para mí este tema es pertinente y necesario desde la formación académica hasta ya nuestros niveles de intervención. Por eso el espacio yo creo que hoy es rico porque compartimos estas experiencias prácticas, teóricas y metodológicas de cómo nos acercamos a estas experiencias de duelo, a estas experiencias de cuidados paliativos, que pues lamentablemente, per se, por nuestra condición humana, todos en algún momento vamos a pasar. La verdad, comparto lo que vienen diciendo las colegas, la verdad, es muy interesante. Y quisiera sumar esto de que muchas veces por ahí se pierde de vista en el día a día, en la cotidianidad, en cuidados paliativos, que es en cuanto a los proyectos de vida, ¿no? De las personas que están atravesando estas situaciones y junto a sus familias, ¿no? Porque muchas veces por ahí ese mal llamado sentido común, dice, bueno, son personas que les queda poco de vida, es difícil tener un proyecto de vida cuando te queda poco de vida, ¿no? Muchas veces escuchamos en el imaginario colectivo este tipo de comentarios. Y sí, hay que dejar bien explícito que las personas que atraviesan estas situaciones y que están en cuidados paliativos, los pacientes y las pacientes, poder trabajar desde nuestra disciplina, obviamente de forma interdisciplinaria, con otros campos del saber, trabajar en el proyecto de vida de las personas, que viene marcado por las experiencias del pasado, sus biografías, también las de las respectivas familias, su entorno, pero también por la situación actual, las expectativas de futuro, y los apoyos con los que cuentan las familias. Una vez una colega que trabaja en el sistema carcelario me comentaba, ¿no?, lo que le decía una persona, una mujer, que estaba en cuidados paliativos, que su proyecto de vida era volver a ver a su hijo que estaba detenido, ¿no? Y, por ejemplo, en lo personal, tengo un amigo de mi hermano que está atravesando la enfermedad de ELA, y que lo que en su momento, cuando todavía podía comunicarse con mayor facilidad, ahora tiene otros instrumentos tecnológicos y cada vez el deterioro, cada vez se va dificultando, pero lo que nos decía y lo que continúa siendo su proyecto de vida es seguir escuchando hablar a su hija, ¿no? Ese era su proyecto de vida. Y la verdad que hay que tomar en cuenta mucho a las personas, las decisiones de las personas. Obviamente hay determinados momentos en que, cuando no puedan tomar sus propias decisiones, que las decisiones sean por parte de las familias, escucharlas y escuchar al paciente, acompañarlo y que sea un proceso que esté centrado en la atención de esa persona y no en la atención de los programas o tener presente solo la opinión de tal o cual profesional, ¿no? Trabajar en forma conjunta para que sea un proceso. No sé si ahí se me escucha. Ahora sí. Sí, Flor. Gracias, Federico. Yo los estaba escuchando muy atentamente, pero no lograba poder hablarles. Así que gracias, Federico, por esta intervención y por los comentarios. Gracias, Blanca Paulina, también. Y Xiomara. ¿Francisca? Sí, también me gustaría sumarme a todo lo que ya han comentado respecto a esta forma de entender los cuidados paliativos como una asistencia activa y holística que requiere la atención interdisciplinaria. Acá en Chile, en el año 2021, se promulgó recién la Ley de Cuidados Paliativos Universales, donde se reconoce y protege el derecho de las personas que padecen alguna enfermedad terminal o grave. Y se supone que ahí también se les debería atender, educar, también considera el apoyo psicológico de los familiares durante y posterior al fallecimiento del paciente. Y bueno, eso es un avance tremendo para quienes nos apasiona esta área, pero también tuve la oportunidad de trabajar en una investigación Fondesit, dirigida por el doctor Pedro Pérez, que se planteaba la pregunta de cómo fallecen los pacientes de cuidados paliativos oncológicos en todo el país. Y bueno, en una primera etapa también se hizo una especie de censo para ver cuántas unidades de cuidados paliativos habían. Se determinó que habían 251 unidades y en ellas solo habían 78 trabajadores sociales. Y de estas personas, solo 5 tienen formación específica en cuidados paliativos. Entonces ahí se puede ver cómo, claro, la ley es un avance fundamental, pero en el fondo todavía no se está cubriendo todo lo demás, lo que es la prestación de trabajadores sociales en cuidados paliativos. Claro, lo escrito generalmente siempre va un poco más adelantado hasta llegar a la implementación, ¿no? Pero como siempre se reconoce el avance, que ya es mucho, y seguramente más adelante podrá ir complementándose esto que decís tan importante, y un dato tan importante, Francisca, como es esto de la profesionalización, ¿no? Y de la gente especializada en esto que estábamos comentando. Me tomo un segundo para contarte que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su revista de investigación en línea, Riumso, www.riumso.h entre la i y la u.ulam.edu.ar. La convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente www.riumso.h entre la i y la u.ulam.edu.ar. Estamos hablando hoy del trabajo social. Recién Francisca nos decía algo muy importante, ¿no? También es fundamental el acompañamiento, pero también es sabido que falta también un poco de profesionales, expertos en el tema específico de cuidados paliativos, de un acompañamiento interdisciplinar, el aprender también a trabajar muchas veces en equipo, ¿no? Con un psicólogo, con un médico, el trabajo que nunca se hace en soledad, ¿no? Me interesaba mucho poder también abordar con ustedes el tema de aquellas enfermedades que quizás no son visibles en el cuerpo, que no se evidencian en el cuerpo físico, pero que sí están allí latentes en enfermedades que muchas veces son muy crueles en cuanto a lo que a salud mental se refiere, o a cómo queda a veces también el conjunto familiar cuando hay una pérdida importante de un cuidador. Leía un artículo de ustedes muy interesante acerca de cómo han atravesado muchos niños que en la pandemia se han quedado sin su cuidador fundamental, ¿no? La cuestión psicológica de un núcleo familiar que quizás esté muy arraigado a esa persona que deja este plano, ¿no? Y sin embargo allí hay todo un trabajo todavía para recorrer en familia. No sé quién quiere de ustedes tomar esta vista. ¿Nuria? Sí. Yo creo que es un tema que me implica especialmente porque he trabajado mucho tiempo en atención el impacto de las enfermedades neurodegenerativas en el contexto familiar y específicamente en la enfermedad de Alzheimer. Y además comentaba Flor cuando las enfermedades no son visibles pero muchas veces son mucho más devastadoras que la enfermedad física. Entonces el caso, por ejemplo, de las demencias tiene la particularidad en que el duelo se adelanta porque yo he visto a familiares de personas que han fallecido de Alzheimer y la expresión más habitual es mi padre, mi madre falleció hace mucho tiempo. su cuerpo ha fallecido hace escasas horas o hace escasos días pero realmente mi padre, mi madre murió hace mucho y es porque algo terrible de las demencias y sobre todo de las enfermedades neurodegenerativas es que se pierde a la persona mucho antes que la persona finalmente fallezca. Yo recomiendo mucho, yo la utilizaba en las clases de un máster de intervención en personas con Alzheimer una película que se llama Siempre Alice que protagoniza Julianne Moore, no sé si la vieron ella es una profesora universitaria de 50 y pocos años que le diagnostican una enfermedad de Alzheimer precoz entonces ella en algún momento de la película dice preferiría tener un cáncer porque cuando tienes un cáncer la gente se solidariza contigo se pone un lacito rosa y todo el mundo sabe dice pero lo que estoy perdiendo es todo aquello por lo que me he caracterizado siempre o sea realmente y probablemente el personaje fallece mucho más tarde del momento en el que ella pierde en el que Alice desaparece entonces yo creo que es especialmente devastador este tipo de enfermedades de enfermedades de demencias en los que la separación entre la persona y el cuerpo pues es como muy evidente es mucho más devastador y en el entorno también la familia siente que ella ha perdido al paciente hace mucho Bueno, hay una publicación de la pérdida ambigua de Pauline Bobs que habla precisamente de este tema y ella explica la pérdida ambigua como una de las más estresantes y pérdida ambigua tiene que ver con una persona que está físicamente presente y psicológicamente ausente es decir, comparto la línea que estaba trabajando Nuria en donde lo perdimos desde antes y ahí empieza un proceso de duelo, ahí empieza un proceso de pérdida porque lo vemos todo el tiempo la vemos todo el tiempo pero ya no está entonces por eso dice que es una pérdida ambigua porque vivimos en constante estrés, presión, pérdida decimos como en el caso de los desaparecidos que también es una pérdida ambigua que no sabemos si seguir buscando o concluir con los rituales de muerte es algo muy similar y por eso lo asemeja así porque en realidad el impacto lo viven las personas y todo su entorno efectivamente yo creo que es el texto del que hablaba Flor hice una investigación con niñas, niños y adolescentes durante la pandemia por COVID-19 los entrevisté y después diseñé una estrategia de intervención que se llamaba tu duelo, tu desafío y hablamos de esa pérdida de la infancia que vivieron de sus cuidadores principales sus abuelos, sus mascotas, su entorno su escuela fue una perda, que son sus espacios y pues cómo lo vivencían cómo es tan fuerte y tan grande el impacto pero aquí también hay un actor principal también aparte de la familia, los padres y el mismo doliente que eran los docentes en el ámbito educativo los docentes como en nuestro proceso formativo por supuesto con trabajadoras y trabajadoras sociales pero desde la infancia nosotros no contamos a veces con estos elementos de cómo acercar y abordar el tema yo creo que este espacio es primordial por eso porque decía Francisca a ver, está pasando esto a nivel de leyes de política social pero qué pasa en nuestros procesos formativos aquí en México, mire, no es casualidad hoy es Día de Muertos mañana se celebra el Día de Muertos en México entonces se habla constantemente del tema pero como una costumbre, como una tradición pero en realidad en los espacios en los espacios educativos yo encontré resistencia de parte de directivos y docentes para abordar el tema del duelo y de la muerte porque es un tema privado es un tema delicado es un tema que hay que tratar con cuidado y desde la pedagogía de la muerte y del duelo es un tema que hay que hablarlo desde la infancia porque efectivamente en nuestras trayectorias de vida ustedes que ya están interviniendo con pacientes o en contextos hospitalarios como el caso de compañeras enfermeras de colegas en trabajo social hospitalario pues ya están ahí pero en realidad el término de duelo proceso de duelo, pérdidas es recién que lo acaban de escuchar ante un diagnóstico de enfermedad pero desde la infancia no se habla quizá en algún otro momento podamos hablar sobre el tema pero creo que es importante pues ponerlo en la mesa ¿verdad? empezar a abordar estos temas que es importante desde la infancia sí, Paulina, no sé si ahí me escuchan sí bien sí, me pareció muy interesante esto que comentaba Nuria y a lo que has sumado me impresionó mucho ese artículo que hablaba de los niños porque claro, es lo que decía también Nuria al comienzo cuando hablaba del Alzheimer uno bueno el cuerpo físico está pero esa persona ya no es la que era y en el caso de los niños los seguimos viendo que siguen creciendo que siguen con su vida pero sin duda hay una modificación en cada uno de ellos que ha perdido si no a un ser querido ha perdido su cotidianidad en la pandemia su escuela sus amigos su rutina y sin duda el estar siempre acompañados de profesionales que puedan dar respuesta a cuestiones muy específicas y a un trabajo interdisciplinar es fundamental a eso me refería así que Paulina gracias por retomar ese texto Francisca te doy la palabra y luego Xiomara sí me gustaría sumarme a estas palabras actualmente estoy trabajando en la fundación Rafa que se basa en el modelo en el programa Todos Contigo de una fundación en España que en el fondo es utilizar las comunidades compasivas que son unas redes que reconocen que todos los ciclos naturales tanto nacimiento muerte duelo es algo natural y que debería ser una responsabilidad de todos y como lo estamos implementando acá que es la primera fundación que ocupa este modelo acá en Chile es recibiendo a los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas entonces ahí es donde vemos a todos estos cuidadores de personas que padecen Alzheimer accidente cerebrovascular todas estas demencias que son enfermedades duraderas y se realiza desde el comienzo esta intervención en psicoeducación donde concientizamos a los cuidadores de la importancia de su propio autocuidado también del riesgo de la sobrecarga que pueden padecer y la importancia de activar sus redes de apoyo informales de los familiares los vecinos los amigos para ampliar su círculo de cuidados y también trabajamos con voluntarios comunitarios el sector es muy territorial donde los mismos vecinos van a ver a estos pacientes para entretenerlos un momento hace poco comenzamos un proyecto de cuenta cuentos donde estamos sumando a estudiantes de un colegio que van a leer a estos pacientes y en el fondo es súper provechoso porque es un momento de distensión para el paciente pero también se utiliza como un momento de respiro para el cuidador que pueda hacer algún trámite descansar todo ese tipo de cosas así que muy importante lo que me gusta más del modelo es que enfatiza la importancia de hablar de la muerte en la comunidad como sociedad que responsabiliza a todos que interesante esto de y en línea de lo que decía Paulina el poder hablarlo desde edades tempranas para naturalizar un proceso que nos acompañe que nos va a pasar a todos Xiomara te doy la palabra en el caso complementando lo que decía Nuria referente a los pacientes con Alzheimer hay que tener la claridad que en la familia se presenta una disrupción significativa en función a que el paciente tiene pérdida de la memoria lejana y la la conciencia lo que tiene en el momento es la cercanía los eventos que le suceden en el día a día pero ya los recuerdos prácticamente están borrados entonces por eso el sufrimiento para la familia pues es intenso porque es encontrarte a tu mamá y saber que no te reconoce es querer tú revivir un momento importante y no el trato no es ese trato que se espera de una persona inconsciente que esté con sus funciones enormales a el trato que recibe cuando hay esa esa distancia no porque quiere sino por esa alteración que ha sufrido en su memoria con respecto a lo que decía Francisca si es muy interesante nosotros tenemos una comunidad que se llama Buijo Histórico estamos trabajando con los adultos mayores y usamos esa técnica de cuenta cuentos para hacer narrativas y para distraerlos porque también en el adulto mayor encontramos que hay muchísima soledad y muchísimo vacío se sienten poco atendidos y ya per se eso establece otra forma de duelo que pues los mantiene en ese estado de aislamiento social así que Francisca me gustaría intercambiar contigo ideas sobre tu proyecto en algún momento para que o sea para poder hacer un acercamiento y ver pues que podemos intercambiar de un caso y de otro caso sobre todo por la técnica de los cuentas cuentas yo quería añadir algo que hemos que hemos ido comentando y que comentaba Paulina empezó comentando Paulina la importancia de hablar de hablar de la muerte para para favorecer la elaboración de estos duelos es que hablar de ello tiene un efecto preventivo impresionante es que sabemos que los duelos no elaborados tienen consecuencias desastrosas sobre la salud mental de hecho el modelo de intervención en crisis en trabajo social procede de la psiquiatría preventiva sabemos que cuando de esto no se habla en España hay una expresión muy habitual entre la gente mayor que es cuando alguien está sufriendo un proceso de duelo y no llora no lo manifiesta no lo habla se habla de que se enquista la gente mayor dice uy no está hablando de ello no está llorando no está contando no está exteriorizándolo estas cosas se enquistan es una expresión como del lenguaje común pero demuestra muy bien lo que ocurre algo que no se exterioriza y tiene efectos devastadores sobre la salud las personas a lo largo de la vida arrastran esos duelos no elaborados y esto últimamente he empezado a trabajar en el tema de estos duelos como contaba Paulina que también ha hecho mención a las desapariciones no a los duelos de la memoria democrática nosotros hace 88 años de un golpe militar al que sucedió una dictadura de 40 años y en este tiempo hay personas que tienen duelos que me gusta llamar suspendidos ni siquiera supieron o duelos que no han podido exteriorizar ni siquiera supieron qué pasó con el familiar dónde está dónde están este tipo y sabemos que estos duelos no elaborados estos duelos suspendidos tienen efectos devastadores sobre la salud de las personas y hay determinados acontecimientos históricos que a los que todavía podemos llegar todavía hay personas afectadas de estos duelos suspendidos que estos duelos que no han podido elaborar a los que si no nos damos prisa ya no vamos a llegar a atender o ayudarles a gestionarlo claro bueno agradeciéndoles una vez más esta deferencia que han tenido de poder encontrar un momentito para charlar de este tema que es muy interesante y al cual me comprometo personalmente a retomar cuando la tecnología nos acompañe un poco más pero sin duda hemos tenido y vertido conceptos muy interesantes y muy importantes para todo el que está escuchando pero me gustaría iniciar este espacio para empezar a dejar conclusiones ¿no? aquellos que ustedes quieran concluir de lo conversado hoy o quizás alguna cuestión que no hemos tocado sobre el tema y sería interesante seguir profundizando más adelante Xiomara si te parece comienzo contigo el trabajo que se puede desarrollar como equipo de salud es fundamental todas las partes somos valiosas en el momento de hacer el acompañamiento y debemos fomentar ese trabajo multidisciplinario bien excelente Paulina voy contigo si yo tres conclusiones o tres puntos importantes que me gustaría compartirle con ustedes primero decía un autor que es apasionante el día en que la educación transpersonal dejemos de hacer terapia para hacer pedagogía entonces enseñar a las infancias esto de la pedagogía de la muerte pedagogía del duelo a través de un cuento un video una pintura un dibujo es no necesitamos hablar de la muerte podemos resignificar la vida hablar de la vida y de estos procesos ¿no? y los sentimientos y emociones que los acompañan entonces atender a las infancias hablar del tema desde las infancias el segundo punto del proceso formativo de trabajadoras y trabajadores sociales es muy pertinente es muy necesario yo trabajo doy clases con estudiantes de cuarto quinto semestre y de maestría y cuando hacemos el trabajo de intervención en proceso del duelo lo primero que tenemos que hacer es trabajar sus propias pérdidas el profesionista tiene que trabajar su propio proceso de pérdidas para acompañar al otro para acompañar a la otra esto nos va a dar pues una apertura un proceso de sensibilización de empatía de comprensión pero también de congruencia no hablo nunca de perfección hablo de congruencia profesional entonces mientras en los procesos formativos nos sigamos preparando y trabajando nuestros duelos nuestros propios procesos que traemos historias archivadas pérdidas archivadas de duelo y que pues hay que resolverlas hay que abordarlas también antes del trabajo profesional para eso pues voy a compartirles después un documento en donde yo desde hace 11 años diseñé una propuesta metodológica de intervención desde trabajo social con 11 etapas para acompañar a las personas en proceso de duelo en proceso de pérdida en cualquiera de los espacios y bueno pues entonces este es el proceso formativo que es pertinente seguir compartiendo cuestiones teóricas metodológicas socializarlas porque lo que se hace en otros espacios nos enriquece a nosotros entonces ese es un punto importante y el tercero para los dolientes para la sociedad para la comunidad en general pues decirles que no están solas que no están solos que hay profesionistas que nos estamos preparando desde una trinchera académica profesional y ética para acompañarles para acompañarles en estos procesos que a veces hay resistencia entendemos la salud mental es un tema a veces que cae en lo privado pues en lo íntimo en verdad no se abre pero decirles que no están solos que hay una serie ya de esfuerzos hay una serie de apertura desde la academia desde las universidades para hablar del tema entonces es importante que nos dejemos acompañar bueno pues con eso cerraría y pues es un gusto muchas gracias gracias Paulina me gustó mucho estos profesionales trabajando en la trinchera profesional académica y ética saber que no se está solo y que siempre pueden encontrar un acompañamiento en las personas profesionales que se están formando para eso Francisca voy con vos después con Nuria ahí me escuchan bueno lo primero recalcar lo que mencioné del modelo de las comunidades compasivas que me parecen que son fundamentales sobre todo porque lo que pretenden hacer es promover el desarrollo comunitario entonces en el fondo es empoderar a las propias personas a los cuidadores y a los propios pacientes para emprender cambios que logran mejorar su situación actual y bueno creo que tampoco hablamos tanto específicamente del síndrome del cuidador quemado pero ya sabemos que es un una problemática gigante la ansiedad la depresión el estrés a los que están sometidos los cuidadores sobre todo en el caso de las enfermedades crónicas avanzadas que duran tanto tiempo 10 años lo tomamos Francisca como un tema de programa en sí mismo para estar conversando la hora entero de ello y seguramente las vamos a volver a molestar e invitar porque es un tema muy importante porque también se modifica como decíamos al comienzo la vida de la familia la vida del cuidador y que sobre todo es una tarea que recae muchísimo y en un gran altísimo porcentaje no me gusta ser absolutista pero en las mujeres así que también ahí hay otra toda otra cuestión a hablar así que gracias por traerlo Francisca también aquí a la conversación y nos comprometemos a tomar un programa de eso también gracias Nuria voy con tus conclusiones bueno pues yo me gustaría aprovechar estos últimos minutos para reivindicar la figura del trabajador de la trabajadora social en los equipos multiprofesionales de atención al duelo antes de empezar el programa estábamos hablando de cómo en muchos contextos en muchos países el trabajo el trabajador social la trabajadora social estaba un poco supeditada a otras profesiones y parecía que nuestra intervención en este tipo de atención al duelo era de alguna manera secundaria y se daba una cierta prioridad a otros profesionales de la psicología y yo quiero reivindicar este papel de los del trabajador social dentro de la atención al duelo acabo de decirle hace una hora a mis estudiantes que en los equipos de intervención en crisis de atención en catástrofe saben que en España estamos ahora viviendo una crisis por unas terribles inundaciones en Valencia y les decía a mis alumnos que los trabajadores sociales también tenemos un papel fundamental en estos equipos de intervención en crisis en catástrofes y que hay que reivindicar esta figura del trabajo social y la forma de reivindicarlo es que creo que lo ha comentado Paulina con formación específica y rigurosa en atención al duelo en trabajo social sin duda sin duda y que valiosa la mirada y la presencia en esos momentos de tanto dolor para las familias del trabajador social que pueda justamente con formación y con la palabra justa y adecuada dar un acompañamiento una empatía y un consuelo así que muchísimas gracias también por traer estos conceptos Federico cierro contigo me gustaría como en estos minutos minutos finales como para por ahí llevarnos como reflexión con esto tan riquísimo que estuvimos trabajando de estos modelos de empoderamiento de los y las sujetos y sujetas y familias y comunidades que atraviesan estos procesos de cuidados paliativos de trabajar sobre el dolor la pérdida los duelos que a veces generan obviamente para abarcarlo más pero generan estas tensiones muchas veces dentro de las instituciones donde esos modelos centrados más en etiquetar que a veces se generan políticas públicas que tienden más a etiquetar a las personas a que no sean sujetos de cuidados sino más bien como objeto de cuidado que tienen como encajar en programas de esa materia que a veces encuadran a las personas a los pacientes dentro de los servicios sociocomunitarios y quería cerrar con algo que encontré de una enfermera que trabaja en cuidados paliativos que me pareció importante como para traerlo en la conclusión que dice tú me importas por ser tú importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance no solo para ayudarte a morir en paz sino también a vivir hasta el día que mueras este concepto de que la vida sea vida y no simplemente que respiremos ¿no? así que bueno gracias gracias a vos Federico gracias Xiomara gracias Francisca gracias Nuria gracias Paulina gracias Jorge que también se había conectado y allí tuvimos algún problema técnico muchísimas gracias a todos sin duda es un programa que podemos seguir hablando mucho más de la hora y minutitos que ya vamos y que seguramente tiene muchas otras aristas como las que traía Francisca y que vamos a comprometernos a tratar en programas siguientes así que muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado en el programa de hoy gracias a todo el equipo de integrados que habitualmente hace el programa gracias a todo el departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad y a la escuela de artes y medios que hace posible que estemos con ustedes hace 13 años en este espacio nos vamos a reencontrar el próximo integrados bien temprano 9 de la mañana hora argentina y si no en nuestro canal de youtube como conversaciones integradas cuántas veces quedan chau muchas gracias buena vida para todos gracias desde el principio al fin que les da nos acompañe ¡Suscríbete al canal!